En esta ocasión nos importa más la parte técnica, ya que es un remaster, por lo que debe tener motivos suficientes para que valga la pena la compra. La versión remastered incluye cuatro modos de control. La tradicional de un shooter, donde el stick izquierdo es para el movimiento y el derecho para controlar la cámara. El control clásico de GameCube, el de Wii, o sea control por movimiento que vino en la Metroid Prime Trilogy. Y la híbrida, una combinación entre botones y sensores de movimiento. Nuestro agregado favorito fueron las nuevas texturas que tienen tanto los enemigos, los escenarios, como Samus. Incluso la iluminación tuvo una actualización y las sombras no pacan tanto a Samus. La paleta de colores también tuvo una importante mejora. Desgraciadamente, los Joy-Con fueron una molestia para disfrutar este juego, optando siempre por un control pro. Con todo esto podríamos decir que Metroid Prime Remastered es un juego que vale la pena comprar. Hubiésemos preferido que estos 40 dólares fueran por la Metroid Prime Trilogy. Pero algo es algo, y por lo menos nuevos jugadores podrán iniciar su aventura en esta saga de cara al lanzamiento de la cuarta entrega.